Dos horas después del anuncio de Monserrat Tura de presentarse a las primarias del PSC, el alcalde de Barcelona, Jordi Ereu, ha confirmado que se ve con fuerzas de seguir liderando la ciudad. Yo estoy dispuesto a seguir liderando el progreso en la ciudad de Barcelona y por tanto el proyecto progresista de Barcelona necesita de ideas, de pasión, de ambición, que yo estoy dispuesto a liderar. Ereu no ha perdido el optimismo y afronta las elecciones primarias del partido como una oportunidad. Creo que las primarias, os lo he de decir con toda sinceridad, creo que pueden ser y serán una oportunidad. Una oportunidad para debat. Certamente, internamente, en primer lugar, pero también os lo digo, ha de ser un debate en el que yo quiero que se involucre la ciudad. El alcalde de Barcelona también ha tenido palabras de respeto para su nueva rival política, Monserrat Tura. Para la ciudad de Barcelona, creo que es un paso que para mí solo puede tener y expresar el sentimiento de respeto. De profundo respeto para una compañía con la que compartejo valores y que decide hacer un paso valente, fermo, para intentar liderar el proyecto de la Barcelona progresista. Sobre si Barcelona ha perdido el entusiasmo, Ereu ha manifestado que se han hecho muchas cosas para que la ciudad no lo perdiera. El entusiasmo col·lectivo en estos momentos de crisis económica costa más. Y, por tanto, en este sentido, no creo que sea un fenómeno barceloní. Les lo digo muy sinceramente. En cambio, lo que sí que estoy convencido es que nosotros aquí hemos planteado muchas cosas para generar entusiasmo. Durante la rueda de prensa, Ereu también ha confesado que nadie desde la dirección del partido le ha pedido que no se presentara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. En este sentido, tengo que expresar que siempre ha habido un diálogo de respeto y nunca se me ha expresado públicamente el que yo dejase esta responsabilidad.